Música Chicos, es que tiene que acceder Está bienísimo, nomás para que nos cuente Vamos Ya estamos sobre tiempo del ensayo Muchas gracias Ya llegando los ensayos para el gran día, ¿no? Sí, ya vamos preparándonos Increíble, se siente increíble Yo estoy de gira por Chile Hicimos esta parada aquí solo para Tik Tok Lata Increíble, que para mí es como mi segunda casa Oye, ¿qué tal los fans, no? México es el país que me escucha En verdad, en la analítica de mi Spotify y todo Chile es el segundo, México es el único ¿Cuáles son las redes sociales? Polima West Coast Nos vemos en este 31 Gracias